Se ha propuesto acabar con la pobreza del país para el año 2020, es con ese fin que se han desplegado diversas iniciativas para ofrecer herramientas e incentivos que permitan a las personas salir adelante con sus propios esfuerzos. Este es el caso de la Prefectura Autónoma Juey de Lincia, en la provincia noroccidental de Gansú, donde los agricultores locales han aprendido a cultivar hongos para su venta, además de otras habilidades. Echemos un vistazo. A primera vista, el cultivo de hongos y el noroeste de China, tan árido como montañoso, no parecen congeniar, pero los agricultores en el distrito de Dongxiang han logrado sacar provecho en medio de la adversidad. De hecho, es mejor cultivar hongos a una altura mayor como la de aquí. La temperatura hace que sea un ambiente perfecto para cultivar hongos de alta calidad, y podemos hacer liquidaciones en temporada baja, cuando hay menos competencia. Dongxiang es uno de los distritos más pobres en Lincia, pero desde que el gobierno local se hizo parte de un programa cooperativo junto con la ciudad de Xiamen, en el sureste de China, el distrito ha recibido asistencia y las industrias locales han cambiado enormemente. En un primer momento, nuestras industrias tenían básicamente una sola estructura, pero luego eso cambió. En el caso de la agricultura, por ejemplo, la estandarización y las modificaciones introducidas han elevado enormemente la eficiencia. Además, el aumento en el valor agregado de los cultivos también ha beneficiado a nuestra gente, gracias al aumento de sus salarios. Cada agricultor de hongos puede ganar 4.000 yuanes mensualmente, lo que equivale a cerca de 600 dólares. Esta cifra está por sobre la línea de la pobreza, la cual se ubica en los 3.800 yuanes anuales de ingreso disponible per cápita. Hasta ahora, el Programa de Desarrollo Cooperativo ha facilitado que 160 personas salgan de la pobreza. Y eso no es todo. Hay planes para construir 600 invernaderos de hongos adicionales en Lincia el próximo año, con los cuales se podría ayudar a otras 2.000 personas. Y para quienes quieran dar un paso más, los contratistas pueden ganar cerca de 20.000 yuanes por cada cobertizo de cultivo de hongos que administren. Además de la creciente industria de hongos, hay también otras fuentes de ingreso importantes. Y otras resultan novedosas para quienes fueran antes agricultores a tiempo completo. Yo solía atender los cultivos de sol a sol, pero por las duras condiciones climáticas, la producción no era muy buena. Ahora tengo un trabajo y un ingreso estables. También he aprendido nuevas habilidades y puedo comprar cosas para mis hijos, así que estoy más que contenta ahora. Este es solo uno de los 170 talleres de reducción de la pobreza que han sido creados por el gobierno de la Prefectura Autónoma Juey de Lincia. Gracias a estos programas de desarrollo, más de 9.000 personas se han visto beneficiadas. Y es de esperarse que esto sea solamente el comienzo de una prosperidad cada vez mayor. El pueblo es quien participa en la reforma y también es quien comparte el fruto del desarrollo. El Partido Comunista de China y el gobierno chino, iniciando a partir de los intereses más preocupados, más directos y más realistas del pueblo, aceleraron la construcción social con el enfoque puesto en mejorar la vida del pueblo. Han logrado desarrollarse para el pueblo dependiendo del pueblo y repartir los frutos del desarrollo entre el pueblo. El 29 de diciembre de 2005, la decimonovena reunión del Comité Permanente de la X Asamblea Popular Nacional aprobó la decisión de la abolición oficial del Reglamento sobre Impuestos Agrícolas de la República Popular China desde el 1 de enero de 2006. ¡No! Hoy en día, cada mano extendida está despidiendo a la historia del pago de cereales imperiales e impuestos nacionales de la antigua nación agrícola que duraba más de 2.600 años. Tan Ye Jun, que tiene más de 60 años, ha registrado todos los ingresos y gastos familiares desde el año 2000. Los datos de casi 20 años dan testimonio del aumento de los ingresos de un agricultor del noreste de China. La planificación de 100 años está basada en la educación. La educación se relaciona con los descendientes e involucra a cientos de miles de familias. Para hacer que la educación sea más equilibrada, en 2006, la Ley de Educación Obligatoria, nuevamente revisada, aclaró que los fondos necesarios para la educación obligatoria se incluyen por completo en el ámbito de la seguridad financiera. El reembolso por tratamiento médico, como el de los habitantes de la ciudad, era un sueño de los agricultores que habían anhelado por muchos años. En 2003, el nuevo sistema de asistencia médica cooperativa rural comenzó a tener lugar en los campos. Chong Dehua, un anciano del distrito de Lujian, de la provincia de Anhui, sufrió un infarto de miocardio en 2007. Después del tratamiento, se sorprendió gratamente al descubrir que, gracias al nuevo sistema de asistencia médica cooperativa rural, solo pagó unas decenas de yuanes, pero esta vez le reembolsaron más de 17.000 yuanes por tratamiento médico. El empleo es la base de la vida del pueblo. Al entrar en el siglo XXI, el Comité Central del Partido Comunista de China insistió en la prioridad del empleo e implementó políticas activas de empleo. La escala de empleo en China continúa expandiéndose. La nación es el fundamento del país y el fundamento firme asegura la tranquilidad del país. La garantía y la mejora de la vida del pueblo no tienen un fin. Siempre hay nuevos puntos de partida incesantes. El Partido Comunista de China siempre ha colocado al pueblo en el lugar superior, dando prioridad a la vida del pueblo, solucionando problemas uno tras otro, año tras año. Y ha asegurado que las masas populares tengan un mañana mejor en el camino del socialismo con peculiaridades chinas. El Partido Comunista de China